Se trata de ballenas jorobadas regresando a las costas de Oaxaca. Estos inmensos cetáceos han regresado precisamente a ese lugar mientras los turistas y gente que vive ahí pues va a admirar su presencia. Son simplemente majestuosas. Como podemos ver algunas personas toman estos barquitos de turismo para ir a ver este pues grupo de ballenas que aparecen brevemente en la superficie del océano. Estos animales migran desde América del Norte hasta América Central durante diciembre llegando hasta Panamá en el océano Pacífico. ¡Qué belleza! ¡Qué chulada! Y pues bueno las aguas oaxaqueñas que para esta especie es lo mejor para la temporada, recargar fuerzas y regresar al norte. ¿Has ido a verlas? Sí, me ha tocado. ¡Qué rico! Es todo un espectáculo.